Vamos a conversar un poco sobre las alianzas estratégicas. En el mundo de hoy, tenemos un crecimiento tecnológico muy acelerado, donde hay fusiones tecnológicas de distintos campos. En el mundo de hoy, donde la globalización está llevando a las empresas a participar en numerosos mercados, es casi imposible que una empresa por sí sola domine todas estas tecnologías, que domine todo este conocimiento de mercado para poder explotar las oportunidades que se le presentan. Por lo tanto, una de las soluciones que las empresas han encontrado es el crear una serie de alianzas con otras empresas que tengan los activos y las capacidades complementarias para poder desarrollar estos mercados de forma conjunta. El manejo de alianzas es muy complicado porque, a diferencia de una filial, en la cual uno tiene poder de ejecución y, además de eso, poder jerárquico, en la alianza uno dispone de activos de la otra empresa que tenemos que traer y contribuir y colaborar con ellos, añadiendo nuestras propias capacidades y activos de una forma que es colaboradora. Y, por lo tanto, en vez de mandar, tenemos que convencer. Y para convencer, tenemos que tener argumentos que creen valor conjunto de ambas partes. Entonces, se trata en las alianzas la formación de un valor agregado que es mayor y mucho más rápido de lo que pudiera la empresa por sí sola hacer. Y ese valor agregado es el resultado de esta unión de activos de ambas partes. Y para poder lograr ese tipo de fusión, hay que tener una actitud colaboradora, hay que crear una capacidad relacional importante y tener las habilidades necesarias para poder compartir este tipo de decisión. En fin, las alianzas son sumamente importantes en este mundo de hoy y necesitamos aprender cómo hacerlas. No es natural para la empresa el compartir decisiones, pero es esencial si vamos a lograr entrar al mundo de estas nuevas tecnologías y de esta nueva globalización.